¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un programa más de las New York DCs. Programa número 11, gente. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí. Tema de hoy, gente. Como ya estaréis viendo ahí en pantalla, Splinter Cell o Splinter Cell... Splinter Cell... Splinter Cell Remake en Desarrollo, gente. Realmente, hace escasamente unas horas, gente. Esto lo estoy grabando el día anterior. Vaya, me acabo de recién enterar, pero esto lo veréis al día siguiente. Puesto que ya ayer subí el de Keiichiro Toyama y el posible gameplay de Hogwarts Legacy. Y mañana, es decir, hoy, mañana, con respecto al día en que lo estoy grabando, subiré esta de Splinter Cell, gente. Ubisoft confirma que estaría en desarrollo el primer Splinter Cell Remake. Gente, 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 gente. Madre mía. El Splinter Cell también es de mis sagas favoritas. De hecho, Chaos Theory está entre mis 10 juegos favoritos de la historia. Vaya, es un juego increíble. Y, gente, esto significaría... Vaya, esto es Navidad para mí. Un remake del primer Silent Hill. Del primer Silent Hill, por la cara, gente. ¡Norditicia, recordad! Del primer Splinter Cell. Pues, la verdad, el primer Splinter Cell, los fallos que tenían principalmente, era del gameplay. Que era... Ya se había quedado un poquito tosco. Aún así, funcionaban muy bien, gente. Tenían muy buenas físicas, tenían muy buena interacción con el entorno y todo eso. Sobre todo con el tema del ruido, el sigilo en la oscuridad y todo eso. Y, la verdad, que es que un remake, acercándolo a lo que pudiera ser un poquito más el Blacklist o el... Conviction no me hizo mucha gracia, pero más como Blacklist, como el Chaos Theory. Yo espero algo muy parecido al Chaos Theory, gente. ¿Qué decir, gente? No sé, leo un poquito por encima las declaraciones, gente. Que estaría en desarrollo por parte de Ubisoft, por supuesto, ya que le pertenece a ella la IP. Que estaría desarrollado con el motor, el Snowdrop. Gente, es el motor que han utilizado para... Lo diré, gente. El tráiler que enseñaron de Avatar. Creo que también fue en el Showcase de PlayStation 5. Enseñaron, ¿no? En el... O no me acuerdo de dónde fue, gente. Pero vaya, el caso es que enseñaron un tráiler de un nuevo juego de Avatar. Los bichos todos azules de Pandora. Y ese motor, gente, o sea, o ese tráiler que se supone que era... Del motor in-game se veía de... Pero vaya, de pelotas, gente. Pero de pelotas. Y estaba eso, estaba desarrollado el juego. Se estaba desarrollando con el motor Snowdrop. De hecho, el próximo título de Star Wars, que será por parte de Ubisoft, también será con el motor Snowdrop. Y parece ser que este Splinter Cell se está desarrollando con el mismo motor, gente. Podemos esperar unos gráficos, pero de infarto, vaya. Sobre todo, puesto que han estado declarando que lo que quieren hacer es... Quieren que sea muy fiel al original, gente. Ciertos cambios, pero sobre todo que sea muy fiel al original, gente. Que sea todo muy... Pues como el original, gente. Como todo muy pasillero, lineal, nada de mundo abierto. Han descartado totalmente el mundo abierto. Es de agradecer, gente, porque ya Ubisoft me estaba cansando con los mundos abiertos, gente. Necesitaba ya una historia, algo que fuera lineal, que fuera algo controlado, que... Vaya, que apretaran ahí bien los gráficos, gente. Y que apretaran bien la narrativa y la jugabilidad y todo eso, gente. Y se dejaran ya de tanto mundo abierto. Pero insisto, eso es mi opinión, es mi opinión, gente. Y la verdad es que me parece muy bien que quieran volver a hacerlo, pero eso, con su linealidad... Quieren hacer que... ¿Qué más querían hacer, gente? Ah, eso, sí. Volver otra vez, que el sigilo sea el núcleo de la experiencia, gente. Que sea la jugabilidad principal, gente. Ser sigiloso, esconderte, mezclarte con las sombras. Pillar a la gente por sorpresa. O sea, medir cuándo pasa un guardia, cuándo pasa otro colarte. Mil cosas, gente. Espero muchas cosas buenas de este Splinter Cell, gente. Espero que sea un pelotazo de... De aquí te espera. Y, gente, ya os digo, no se dice fecha, no se dice poco más. Básicamente eso. Está en las fases iniciales del desarrollo. Es decir, que todavía le quedan mínimo para 2024, tal vez. Tendría 2022, 23 y parte del 24 para terminar de desarrollarlo. Yo calculo que para 2023... Finales de 2023 o 2024. Y me apostaría más por 2024. Yo creo que sería la fecha de lanzamiento perfecta, gente. Dentro de unos cuantos años. Creo que caería incluso antes que el Avatar. O sea, que caería después que el Avatar incluso. Porque el Avatar creo que caerá en 2023 o finales de 2022, no me acuerdo. Y poco más, gente. Ya os digo, muchas ganas de ver ya... Esto no serían filtraciones ni rumores, gente. Esto sería una confirmación por parte de Ubisoft. En principio esto es oficial. Ojito. No es un rumor ni nada de eso. O sea que... Espero con muchas ganas ya el... El trailer del nuevo Splinter Cell, gente. Recordad que aquí en la Añorditicia, una de las predicciones para los Game Awards fue que enseñaran algo de un Splinter Cell. Una nueva entrega, lo que no me imaginaba que fuera un remake. Pero yo apostaba bastante por un trailer en los Game Awards. Oye, gente. No se presentó en los Game Awards. Pero mirad, sí que está en desarrollo. Increíble. O sea, sin palabras, gente. Lo espero con muchas ganas. Y ya me contaréis vosotros si tenéis ganas de un Splinter Cell o no. Yo conozco mucha gente que tiene ganas de un Splinter Cell. Vaya, de hecho, cada vez que Ubisoft enseña algún título del... ¿Cómo se llamaría este? El Rainbow Six, el Quarantine, ¿no? Creo que era el Isolation o algo así. Directamente la gente lo que le comenta en la caja de comentarios del vídeo de YouTube es... ¿Y un Splinter Cell para cuándo? Vaya, hay mucha gente deseando un nuevo Splinter Cell. Así que poco más, gente. Yo esperaba que fuese un deseo. Bueno, de hecho, no fue ni una de las predicciones. Fue un deseo como de Navidad, gente. Pues aquí se ha cumplido el deseo de Navidad, gente. Recordad que estuve dando la pista de que estaba en la estantería las gafas de Sam Fisher. Pues al final se ha cumplido, gente. Muy, muy contento. Ya me contaréis vosotros en la caja de comentarios qué os parece. Y nada más, lo dejamos por aquí, gente. El programa de las ñorditicias de hoy. Un programa muy, muy interesante, cuanto menos. Y nada más. Como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Gente, espero que os haya, vaya, que os haya sorprendido, que os haya, vaya, que os haya pillado gratamente esta noticia. A mí la verdad es que sí, bastante. Y la verdad es que le voy a agradecérselo también a Jara. Jara Retro, que se suele pasar mucho por aquí, por el canal. Un gran compañero, un gran amigo, gente. Y debo darle las gracias a él, gente, por la aportación de esta noticia. Que fue él el que me pasó la noticia. No tenía yo ni idea, gente. Igual ni me hubiese enterado hasta, vaya, hasta horas después o un día después o cosas así. Así que lo dicho, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente programa, que seguramente, gente, ya será en el nuevo setup. Ya iremos viendo. Así que lo dicho. Nada más y hasta pronto, gente. Chao. Chao.